¡Hola! Bienvenidos al Nuri Channel. Hoy como es el día de Orgullo Friki, lo vamos a celebrar con un top. Los animes más conocidos, espero que os guste. ¡Ah! Y que paséis un feliz día. En el número 1, Lagon Ball. En el número 2, Naruto. En el número 3, One Piece. En el número 4, Death Note. En el número 5, Sailor Moon. En el 6, Inuyasha. En el 7, Pokémon. En el 8, Digimon. En el 9, Saint Seiya. En el 10, Glitch. En el 11, Ranma. En el 12, Carcaptor Sakura. En el 13, Doraemon. En el 14, Neon Genesis de Benjamin. Y en el 15, Chin Chan. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y que paséis un feliz día. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!